La bandera representa nuestra patria. Compañeros, la bandera representa nuestra patria. Es el símbolo donde se contaga la derecha a la libertad y la justicia y la paz. Ella debe estar siempre inmaculada en el lugar más alto, resguardada por todos los mexicanos. Hoy se las confío para que la conserven, la respeten y hagan que la respeten a costa de su vida. Significa un gran honor para nosotros la oportunidad de custodiar el pabellón de la libertad y emblema de la justicia que esencia en la patria misma. Cuidaremos de ella como lo haría el mejor soldado y responderemos a su integridad con nuestra propia existencia. Jóvenes, ¿protestan seguir con fidelidad esta bandera? ¿Amarla, respetarla y instalar la vida si fuera necesario? Sí, lo protesto. Al concedernos el honor de ponerla en sus manos, la patria confíe en que como ahora los mexicanos sabrán cumplir su protesta. Y si no dijeran así, que la nación se los demande. ¡Amarla! 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 personal del ingeniero David Alfaro Garcés, director general del colegio de bachilleros en el estado de Michoacán. El licenciado José Enrique Franco Cárdenas, jefe de materia académica, representante personal de la maestra María de Rocío, Valencia Certe, coordinadora sectorial, número dos, con sede en la ciudad de Apercindad. Saludos a nuestra anfitriona, la maestra Vitalina Hinojosa Vendrán, directora del plantel Aguililla. Con el representante personal del profesor Ignacio Piñón Martín, director de la telesecretaria Lázaro Cárdenas, Aguililla. El profesor Roberto Navarro García, director de la telesecretaria de la comunidad de Eno. El profesor Miguel Martín, nuestro director de la telesecretaria de la comunidad de Eno. Señoras y señores y salas de la familia, y desde luego, saludamos a la esencia, el alma del corazón del colegio de bachilleros, los jóvenes estudiantes que hoy ingresan. Sean todas y todos bienvenidos. Lo que hoy aparenta ser el final de algo, es el principio de un sueño más grande. Muy buenos días tengan todos distinguidas personalidades del presidio, personal docente y administrativo, compañeros y público en general que nos acompañan en este día tan especial. Es un gran honor para mí representar a mis compañeros en esta ceremonia de graduación. Y en nombre de todos de ellos, agradecer su presencia, pues han sido una parte fundamental de este logro tan importante de nuestra formación académica, donde culmina una etapa que se vive una sola vez en la vida y damos inicio a una más buscando el bienestar y con ello la transformación de Michoacán y, ¿por qué no?, de nuestro país. Es curiosa la contradicción que se da en este acto, porque las despedidas suelen ser tristes, pero hoy es un día muy emotivo para todos nosotros, ya que estamos celebrando que hemos concluido nuestro último año de bachillerato y las celebraciones suelen ser motivo de alegría. Estimados padres de familia, compañeros directivos, docentes y administrativos. Gracias.